Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de biología. En la sesión de hoy nos vamos a dedicar brevemente a estudiar una técnica de análisis que ha sido una revolución en los últimos años y que actualmente está muy presente en los medios de comunicación. Me estoy refiriendo a la técnica denominada o conocida como PCR. Es una técnica de análisis, como acabo de comentar, en inglés se corresponde, la sigla se corresponde con la expresión en inglés Polymerase Chain Reaction, reacción en cadena de la polimerasa. No vamos a entrar en el porqué de este nombre, pero sí nos vamos a dedicar a estudiar un poquito en qué consiste y en qué nos puede beneficiar. Para empezar, como he comentado antes, es una de las mayores revoluciones científicas de los últimos tiempos y todos los días nos estamos beneficiando de ella, aunque no seamos conscientes de eso. Gracias a ella podemos saber, por ejemplo, si el agua que sale por el grifo está contaminada o no y por tanto es apta para el consumo. También podemos saber si una hamburguesa lleva, como dicen, 100% carne de vacuno o por el contrario lleva trazas, cantidades pequeñas de otra carne que no sea vacuno. Recordemos las polémicas que hemos visto en las noticias en ocasiones en las que se mencionaba que las carnes tenían también carne de caballo, por ejemplo. Bueno, pues ¿cómo se sabía esto? Pues analizando la carne a través de la técnica PCR. También podemos saber, por ejemplo, quién fue el culpable de un asesinato. Se pueden coger muestras biológicas de la escena del crimen, compararlas con muestras biológicas de los supuestos criminales y finalmente, de entre ellos, encontrar quién ha sido la persona culpable. Podemos también saber qué antibiótico será más efectivo para tratar una infección. Saber si una enfermedad es de tipo vírico o de tipo bacteriano. O también saber si una verdura que estamos comprando en un determinado lugar es apta o no por el consumo debido a la presencia o no de microorganismos. Y finalmente, otro ejemplo, conectando con la clase anterior en la que hablábamos de las transfusiones sanguíneas, pues podemos saber si la sangre donada por un donante está contaminada o no con algún virus o alguna bacteria que haga que esa sangre no pueda ser destinada para la donación. Nos preguntamos, ¿qué es lo que hace una PCR? Bueno, pues básicamente consiste en hacer copias, lo que en lenguaje técnico se denomina amplificar, pues hacer copias del material genético, bien de una bacteria, de un virus o de cualquier otro tipo de ser vivo. Y ¿para qué sirve? Pues como acabamos de ver, pues para una vez que tenemos la cantidad suficiente, pues para hacer análisis de alimentos, medicina forense, criminología, etc. O también como método de análisis. Por ejemplo, detectar la presencia de microorganismos patógenos, aunque se encuentren en una concentración muy pequeña. Ejemplo, virus en sangre como el VIH que provoca la enfermedad del SIDA, el virus de la hepatitis, el COVID-19, etc. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, pues necesitamos dos cosas. Para empezar, un instrumento llamado termociclador, que lo que hace es hacer copias del material genético, como si fuese una fotocopiadora. Y también necesitamos reactivo, en concreto una enzima específica, que es la que realiza la copia, ayudada de otros compuestos químicos. Veamos ahora más en detalle en qué consiste la técnica. Imaginamos que tenemos virus, que tenemos una muestra de bacteria, o que tenemos una muestra de alimento, y la queremos analizar. Entonces, dedicamos un tiempo necesario para extraer el material genético y prepararlo para ser analizado. Imaginemos que la cantidad que tenemos es muy, muy, muy pequeña, pero al menos lo suficiente como para poder ser extraído. Bien, ahora entra en juego el instrumento del que he hablado anteriormente, el termociclador, esa especie de fotocopiadora de material genético. En ese termociclador, después de varias horas, tenemos como resultado final una cantidad de material genético que se ha multiplicado por millones, de acuerdo, en este proceso que denominamos amplificación, y que ahora, evidentemente, comparado con la cantidad que teníamos en un principio, ahora es fácilmente detectable. Nos podemos plantear la pregunta, ¿qué ocurre dentro del termociclador? Bueno, pues básicamente el proceso que ocurre es una subida y bajada de temperatura varias veces, de acuerdo, y que ayudan a que una enzima, que es una proteína, os recuerdo, se encargue de realizar las copias del material genético. El número de copias, como acabo de mencionar, puede ser al final de varios miles de millones. Y como consecuencia, si inicialmente había una cantidad muy pequeña que apenas podía ser detectada, ahora tenemos una cantidad lo bastante grande como para poder ser vista y cuantificarla, es decir, cuánto hay de ese, por ejemplo, virus. Bien, pues espero que la clase de hoy haya sido lo bastante interesante. Nos vemos en la próxima sesión. Bye, bye.